¡Suscríbete al canal! Mil tormentas buscando la tierra que un día dejé Siempre esperando en el cielo la estrella que alumbre el camino que me haga volver Y con el viento cruzar esta mar que tanto cuesta recorrer Y volver a respirar el aire del lugar que me vio nacer Perdí mi rumbo y a cambio del alma robé la grandeza que tiene este mar Fui condenado a vagar sin destino vacío y errante sin puerto ni hogar Es mi prisión el mundo entero sin tierra que pueda algún día volver a pisar Porque solo mi esperanza es la muerte y mi castigo es la eternidad Voy a entregar hasta el último aliento que quede en mi vida en poder regresar Aunque camine por siempre en tinieblas y mi única luz se apague en mi soledad No dejaré mi memoria un destino que haga que olvide mi puerto y mi hogar Ni rendiré mi valor ni mi sangre y lucharé Más allá del umbral del horizonte Allí donde nunca me alcance la tempestad Buscaré la tierra que el mar esconde Porque solo mi esperanza es la muerte Y mi castigo es la eternidad Y mi actúa Buscaré la tierra que Bell Y mi GM Se ha llegado el fin mi vida, ruego a Dios que antes de morir Con el último golpe de viento el mar me lleve junto a ti Más allá del umbral del horizonte, allí donde nunca me alcance la tempestad Buscaré la tierra que el mar esconde, porque sólo mi esperanza es la muerte Y mi castigo es la eternidad Alcanzaré mi libertad aunque caiga y lucharé por toda la eternidad